Tu palabra es la expresión de tu amor Tu palabra es más firme que la tierra Tus palabras son más dulces que la miel En tu palabra está la luz Es tu palabra Queridos hermanos, bienvenidos una vez más a nuestras pautas de oración. Les saluda Nubia Celis, misionera Verbundey. Hoy meditamos Juan 6, del 60 al 69. Tienes palabras de vida eterna. Tus palabras, Señor, son palabras de vida Porque no son solo palabras Son trozos de tu corazón y manifestación de tu gracia Cuando me dices te amo Vuelvo a nacer y soy una criatura nueva Puedo haber cometido el pecado más grande Y llevar a mis espaldas la carga más pesada Pero tú me perdonas y alivias Llevando sobre tus hombros mis propias faltas Nadie me ama como tú Porque nadie sueña tan alto conmigo Desde antes de la creación del mundo Me elegiste para estar en tu presencia En tu amor me destinaste para ser tu hijo En Jesucristo y por medio de él Así lo quisiste y te pareció bien Efesios capítulo 1 Lo que tú dices de mí se realiza Así como en el principio Todo fue creado por tu palabra Hoy vuelves a crearme Tú me sondeas y me conoces Formas mis entrañas y tejes mis sentimientos Puedo desconocerme a mí mismo Pero tú sabes quién soy Y me ayudas a conocerme Solo tú tienes palabras de vida Porque con ellas Iluminas esos cuartos oscuros de mi conciencia Escribiendo en mis renglones torcidos Contigo Señor Puedo intuir y aceptar humildemente Mis errores Sin hundirme en el desánimo y la desesperanza ¿Cuántas veces has escuchado mis quejas Y has esperado pacientemente mi conversión? Nunca me has dado por perdido Ni me has cerrado la puerta de tu corazón Tu palabra es lámpara para mis pasos Es el faro que a lo lejos Me anuncia la feliz llegada a buen término Tu palabra es el ancla que me asegura En medio de la tempestad Pueden venir vientos y tormentas Pero tú no me fallas Estás siempre conmigo Señor No me hagas caso Cuando te digo que quiero marcharme Como te lo dijeron tus discípulos Cuando veas que me escandalizo de ti O me alejo para buscar otros amores Vuélveme a llamar No me dejes perder Tú tienes todo el poder Para atraerme y conquistar mi corazón Sigue llevándome por tus caminos Aunque a veces No los entienda ni los quiera No quiero ser de los que empiezan Pero nunca acaban No quiero dejar a medias El proyecto que me has confiado Si yo no me esfuerzo ¿Quién lo hará por mí? Si no me decido ¿Cuándo empezaré a vivir? Con toda humildad te pido Dame vida con tu palabra Hazme sabio con la sabiduría Que viene de ti Hazme un guerrero Que sepa luchar y defender tu amor Dame pasión Dame perseverancia Solo así podré saber Que tu gracia no ha caído en saco roto Y que he vivido Para hacer tu voluntad Hijo mío ¿Puede un padre Dar una piedra a su hijo Si éste le pide un pan? No estoy yo aquí para sostenerte De lejos te vi Cuando aún vivías en el desierto Con amor eterno te amé Te amo y te amaré He reservado gracia para ti Jeremías 31 Del 1 al 3 Grandes aguas No podrán apagar el amor Que siento por ti Por eso No temas Toma mi palabra Guárdala en tu corazón Y todo lo que me pidas con fe Te lo daré Y es que calme mi ser Dame de tu palabra Y es que sací mi hambre Sin ti mi Dios No sé seguir Sin tu palabra No sé vivir Tu palabra Tu palabra